Descubrí que uno cree que el deporte solo era lo de afuera, ¿no? Las hormonas de la felicidad, que las endorfinas, que la oxitocina y tal. Eso es un pedazo. El cerebro, cómo funciona y cambia tu cabeza cuando tú te mueves, es alucinante. La biomecánica, hay gente que dice, no hay que hacer deporte, porque sí. ¿Cuánta gente tiene dolores de rodillas, espaldas, hombros? ¿Por qué? Porque salías a correr y salías a correr sin pensar en cómo debo correr. Y para mí, y lo digo hoy, Kao es un grito de independencia, que empezó siendo mi grito de independencia. Mi grito como de autosuficiencia, porque yo tenía que aprender a valerme por mí misma. Y nunca lo había hecho. Adicción, porque lo que digo, las adicciones no es solo el alcohol o las drogas o tal, es toda esa dependencia que no te permite sentirte libre. Y yo creo que el día que entendí que el cigarro me recontra ganaba, fue como, eso tiene que cambiar. Todo, la respiración es la magia de la vida, aprender a respirar. Cristian Rivero, el podcast, es presentado por Dollar House, la casa de cambio digital. Te damos más y cobramos menos.